Como quisiera tenerte a mi lado Para decirte cuanto yo te quiero Así entregarte todo mi cariño Amarte siempre hasta la muerte Amarte siempre hasta la muerte Día y noche pienso en tu amor Yo que no daría por tenerlo Día y noche yo vivo pensando O donde te encuentras cariñito mío Porque no vienes como aquello díaz Cuando me decías yo te quiero mucho Cuando me decías te quiero te adoro Tú me juraste quererme mucho Amarme siempre hasta morir ¿A dónde están tus juramentos? ¿Qué cual soy este en el amor? Tú me juraste quererme mucho Amarme siempre hasta morir ¿A dónde están tus juramentos? Lo que esfuerzo es que te quede amor ¡Vamos! ¡Y nos vamos a la equipa! ¡Gladis Flores! ¡Esa vueltecita! ¡Una más! Y ahora Tú me juraste quererme mucho Amarme siempre hasta morir ¿A dónde están tus juramentos? Que aquello beso que yo te di Tú me juraste quererme mucho Amarme siempre hasta morir ¿A dónde están tus juramentos? Que aquello beso que yo te di ¡Vamos a ir! ¡Vamos al juramento! ¡Eso! ¡A ver, a ver! ¡Sí, así! ¡Eso! ¡Papacito! ¡Dale vueltecita mamacita! ¡Caraespino orgulloso! ¡Ana! ¡Ey! 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 ¡Una más! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Como flora mía de caja! ¡Ahora sí! ¡Una más! Te vi llorando Te vi sufriendo por cariño ajeno No consideras que por ti sufro Eres orgulloso Eres pretencioso Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Sin embargo Yo te vi llorando por otro cariño De los deseos que tú me haces estoy convencida Solo espero que el tiempo diga Solo espero que el tiempo diga Quien ha ganado Quien ha perdido Convencite estoy Que no serás para mí Y buscaré otro cariño Que no me haga llorar Que no me haga sufrir Convencite estoy Que no serás para mí Y buscaré otro cariño Que no me haga llorar Que no me haga sufrir ¡Vamos a ir! ¡Signora Flor Iguarina! ¡Esa vueltecita! ¡Flenia al crucer! ¡Ya nos sufras! ¡Y nos vamos a la linda provincia de Orión! ¡Pa! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! ¡Así! ¡No sufras papacito! ¡Aquí estoy! ¡Ya no suspires mamacita! ¡Que aquí te doy Sabor Alegría Buena carana Con florandina de carán ¡Sí! ¡Así! 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 ¡Papacito! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Ahora! ¡Gózalo! 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 ¡Otra vuelta! ¡Vueltecita! ¡Vueltecita! ¡Que se acaba! ¡Gracias!